bien hermanos y amigos bendiciones hasta donde quiera que nos siguen viendo verdad a través de nuestros videos de nuestros en vivos todas las alabanzas que cantamos verdad a nuestro dios son para que ustedes también se gocen juntamente con nosotros cantando esta vez pues quiero mandar un saludo hasta california estados unidos verdad ahí este los hermanos saúl carlos y las hermanas mirna y la hermana irma así que bendiciones hasta allá california también el hermano melvin raimundo la hermana esperanza martina y todos los hermanos que siempre están comentando nuestros videos verdad este y ahí apoyándonos verdad en el canal de jesús es mi guía así que bendiciones en el nombre de dios para todos los que miran nuestros videos y se gozan juntamente con nosotros verdad cantando las hermosas alabanzas hacia dios en esta vez en este video en esta alabanza les vamos a cantar la alabanza como se llama francés la alabanza el fin del mundo el fin del mundo esa es una alabanza una petición de un hermano colombiano que está en España verdad él él vive en España pero es colombiano Hernán Suazo parece algo así el nombre si no me equivoco verdad así que bendiciones a España que también nos miran verdad y a todos los hermanos de diferentes países también que siempre están viendo nuestras alabanzas que son de gran bendición para nuestro dios y para que ustedes cuando se los llevan se gocen se gocen cantándolas también así que vamos a intentar complacer la petición que el hermano nos ha hecho de el fin del mundo esperamos en dios que nos salga muy bien el fin del mundo se acerca ya el evangelio se acabará ya las señales se están cumpliendo se están cumpliendo como escrito está querido amigo Cristo te llama no haga duro tu corazón ríndete a Cristo Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección ríndete a Cristo Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección en aquel día andará la gente desesperadas por su maldad será el lloro y el crujir de dientes los que predican ya no existirán querido amigo Cristo te llama querido amigo Cristo te llama no haga duro tu corazón ríndete a Cristo Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección al cielo al cielo vuelan todos los santos los que sufrieron por el Señor al cielo vuelan todos los cantos los que dedico a mi salvador querido amigo Cristo te llama no haga duro tu corazón ríndete a Cristo Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección así que saludos hasta donde quiera que miran nuestros videos y se gozan cantando junto con nosotros las alabanzas saludos y bendiciones